Y llegó el sabor Cuando me voy de red, ven con amigos a bailar No importa si es en la disco o en un baile popular Cuando hay chico que a mi me gusta, menea su caderita Si va de farto o pegadito, mi cuerpo siente que va a estallar Pum, 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 hace mi corazoncito Pum, pum, cuando lo miro bailar Pum, pum, cuando baila suavecito Pum, pum, ya no puedo respirar Pum, pum, hace mi corazoncito Pum, pum, yo quiero un poquito más Pum, pum, cuando bailo pegadito Pum, pum, que no acabe esta cum Muévelo y báilalo y gózalo y muévelo y báilalo y gózalo ¡Así! ¡Hey! 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 ¡Uh! Cuando me voy de Reden con amigos a bailar No importa si es en la disco o en un baile popular Cuando hay chico que a mi me gusta, menea su caderita Si va de farto o pegadito, mi cuerpo siente que va a estallar Pum, pum, hace mi corazoncito Pum, pum, cuando lo miro bailar Pum, pum, cuando baila suavecito Pum, pum, ya no puedo respirar Pum, pum, hace mi corazoncito Pum, pum, yo quiero un poquito más Pum, pum, cuando bailo pegadito Pum, pum, que no acabe esta cumbia Las chicas ya bailan, pum, pum Los chicos ya bailan, pum, pum ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Yo voy a un baile, a una fiesta, a la disco Y me muevo, suavecito para adelante, suavecito para atrás Y me muevo para allá, para acá, para acá Ella dice que ella siente Pum, pum, ella dice que su corazón se mueve Y pum, pum, cuando me muevo Racataca, taca, 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 taca Y ella dice Pum, pum, y yo hago Racataca, taca, 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 taca Ella dice Pum, pum, hace mi corazoncito Pum pum, cuando lo miro bailar Pum pum, cuando baila suavecito Pum pum, ya no puedo respirar Pum 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 Se acabó, oh rayos